Ahora, preguntando por el ABC, algo que en el lenguaje corriente se lo maneja como sinónimo, ética y moral, ¿qué dirías de diferencia entre un y otro concepto? Son obviamente conceptos ambiguos y yo hago una alusión a una distinción relativamente técnica, a veces se lo usan distintamente en la vida diaria, pero por moral en principio en filosofía se entiende el conjunto de normas y de valores que rigen o que deberían regir una determinada comunidad, digo deberían regir por la distinción que se puede hacer entre una cosa es la moral declarada y otra cosa es la moral efectivamente ejercida, pero digamos que el término moral puede señalar a una u otra de esas dos cosas, sea el conjunto de valores que uno declara como propio de esta comunidad, supongamos, donde uno incluiría la solidaridad con valor deseable y quizá en las prácticas cotidianas la solidaridad poco aparece, pero la moral entonces sería una cuestión más bien de hecho y se puede hablar por ejemplo de la moral, supongamos, judío-cristiana, la moral, digamos, del pensamiento chino, en fin, no hace la alusión a un concepto universal sino un conjunto de reglas que podrían ser distintas y que son de hecho distintas en distintas culturas, mientras que la ética es entendida en sentido filosófico propiamente es una disciplina dentro de la filosofía que se ocupa de reflexionar sobre justamente sobre la moral, pero buscando si es que hay algo universal dentro de estas diferentes moralidades, si es que hay fundamentos justamente, es decir, en muchos de los casos, muchos de los grandes pensadores, digamos, de la filosofía moral tradicional, que es lo mismo que decir ética, filosofía moral en este contexto, han sido, digamos, han producido intentos por fundamentar la moral en diferentes cosas, pensando en Aristóteles, Kant, John Stuart Mill, en fin, distintos intentos tradicionales por ofrecer un fundamento de una determinada moral considerando que esa moral en particular es de alguna manera más valiosa que otras morales, ¿no? Bueno, queda claro como problemática que este libro estaría dentro de la ética, porque está buscando fundamentar justamente la ética. Claro, sin duda es un libro de ética en sentido filosófico, donde, claro, la ética, yo digo disciplina filosófica también en general por lo siguiente, porque no tiene el mismo estatus la ética si es entendida como una suerte de ciencia que efectivamente puede proveer de principios generales que fundamentarían una moral, o también pensadores que piensan, por ejemplo, como yo también pienso así, que no hay una ética objetiva y, por lo tanto, la ética es una disciplina con un valor de conocimiento muy relativo, por decirlo así o muy pequeño, ¿no? Porque más bien se ocupa de aclarar lo que hay en la moral y no tanto de fundamentar ni de proponer una determinada moral como más válida que otra. O una teoría. Claro.